Bienvenidos al Morning Call de Análisis Bank Inter de hoy 4 de agosto de 2023. Bueno, ayer tuvimos una sesión muy similar a la del día anterior, aunque eso sí, con los movimientos más contenidos, sobre todo los retrocesos que veíamos en las bolsas, que en Estados Unidos eran milimétricos, y en Europa un poco más profundos, pero sin ser grandes caídas. Todo ello mientras las tires, las rentabilidades de los bonos, seguían, especialmente en los prazos largos, subiendo con cierta fuerza, de tal manera que el T-Note se situaba en el entorno de 4,17-4,18%. Todo esto se ha desatado a raíz del recorte de rating anunciado por Fitch a Estados Unidos, pero en realidad parece un poco una excusa para tomar beneficios en unas bolsas que la verdad es que acumulan rentabilidades en el año bastante sustanciosas. El S&P 500 avanza un 17, el Eurostock un 13, pero el Nasdaq un 40 y el SOX, el índice de semiconductores, está rozando el más 50%. Más allá de eso, lo más relevante de la sesión fue la subida de 25 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra. Muy probablemente no será la última, porque la inflación en Reino Unido sigue estando en niveles realmente elevados, con una tasa subyacente cercana al 7% y una general en el entorno del 8%. La verdad es que hoy parece que vamos a tener una sesión más positiva en unas bolsas que frenarán esa tendencia de caídas que hemos visto en las últimas sesiones. Lo más relevante son los datos de empleo en Estados Unidos. Aquí lo que veremos en principio es una ralentización muy ligera, con una creación de empleo no agrícola yéndose hacia los 200.000, desde los 209.000 anterior, y unos salarios que podrían también moderarse yéndose hacia el más 4,2 desde el más 4,4 anterior. Sería el mejor desenlace para una FED que está muy dependiente de los datos antes de decidir si en septiembre vuelve a subir tipos o si ya da por concluido ese ciclo de subidas y mantiene tipos elevados durante cierto tiempo, pero ya desde estos niveles. El frente micro ha seguido en las últimas horas muy activo. Tras el cierre americano publicaron cifras Apple, que viene en el aftermarket retrocediendo en el entorno del 2% por la debilidad mayor de lo esperado en las ventas del iPhone. Amazon, que viene en este caso avanzando un casi más 9% porque las cifras han batido estimaciones en todas las partidas y el Guidance ha sido también mejor de lo esperado. Y Fortinet, que viene con una caída del 14% porque en este caso ha recortado sus guías. En Europa también han publicado cifras algunas compañías, Maers, Commerzbank, Bonovia... En general, todas con buen tono, lo que dará soporte para que las bolsas hagan lo que estábamos comentando. Una vez, tras estas caídas recientes, consoliden y no solo eso, sino que reboten y reviertan esa senda de caídas reciente. Además, es que hoy en China hemos tenido buenas noticias, se anuncian nuevas medidas para dar una mayor financiación sobre todo a los bancos y reactivar una economía que ha tenido un desempeño más débil de lo esperado desde la normalización post-Covid y eso también ha ayudado a la madrugada asiática. Así que, como digo, lo más esperable es una sesión de avances en bolsas, salvo que el empleo sorprenda de manera muy negativa, cosa que no es nuestro escenario central. Muchas gracias por su atención.